Cadyl Castillo rompe en llanto por la pandemia y el racismo. La actriz no se quedó callada y a través de sus redes sociales habló sobre la situación social y de salud que hay en el mundo. No cabe duda que este año ha sido especialmente difícil y no solo por la situación de salud que vive todo el mundo, sino por los problemas sociales como el racismo que en los últimos días cobró la vida de George Floyd, un hombre afroamericano originario de Estados Unidos. Esto fue motivo suficiente para que Cadyl Castillo rompiera en llanto en una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram. Y es que la actriz decidió usar sus redes sociales para expresar su preocupación por el mundo y condenar los actos de odio y violencia. Hay días buenos y días malos, hoy para mí no es un día bueno, amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos 100 mil muertos aquí en Estados Unidos por el COVID-19 y está muy nublado el día. Comenzó a narrar la actriz para después tocar el trágico incidente que sucedió con Floyd. Los ojos de Cadyl Castillo comenzaron a llenarse de lágrimas y no pudo evitar que se le cortara la voz al reconocer que el mundo le hace falta más empatía. Es increíble la violencia que hay en todas partes, la muerte de George Floyd, la violencia era más violencia y no la estamos pasando bien. Lo que no puede ser posible es que exista este racismo, ese odio tan grande, que los policías siguen matando gente de color, no hay empatía, no hay misericordia, dijo entre lágrimas. Finalmente la actriz se dijo indignada por los policías que siguen abusando de su poder y lastiman a los demás y aprovechó para agradecer a sus fans y desear que el futuro sea algo mejor. Gracias por sus comentarios, ya no voy a llorar simplemente que no puedo creer lo que pasó, un policía que se supone que nos tienen que ayudar y proteger no me cabe en la cabeza. Finalizó.